Palco de honor para el cineasta caleño César Acevedo, que con su filme La Tierra y la Sombra ganó cuatro galardones en el Festival de Cannes, tres en la Semana de la Crítica, apartado en el que participó, y La Cámara de Oro, la mejor ópera prima del certamen. También brilló El Abrazo de la Serpiente, de Ciro Guerra, que obtuvo un premio de distribución en la quincena de realizadores. Sin duda, un festival sin precedentes en la historia del cine nacional. A ojo cerrado, los dos conciertos que dará el español Joaquín Sabina, el sábado y el lunes en Bogotá y Medellín, respectivamente. El espectáculo, titulado 500 noches para una crisis, se presentó con éxito en España, Argentina, Uruguay y Chile. Mire a ver la obra Cada vez nos despedimos mejor, que el reconocido actor mexicano Diego Luna presentará hoy y mañana en el Teatro Nacional La Castellana. Con dirección y dramaturgia de Alejandro Ricaño, es un monólogo sobre el amor de una pareja que también habla sobre episodios claves de la historia mexicana. Mire a ver Salsa al Parque, este 30 y 31 de mayo, en el Parque Simón Bolívar. Se presentan, entre otros, La Sonora Ponceña, Willy Rosario y Willy Colón, y la entrada es gratis. En el Jorge Eliezer Gaitán, por su parte, estarán la Orquesta Aragón de Cuba, junto con la 33, el 29 y 30 de mayo, con Boletería Pago. Y los tomates de esta semana son para los responsables del Teatro Metropol de Bogotá, porque de nuevo fue cancelado un concierto cuando el público ya estaba haciendo fila por falta de permisos. Esta vez las víctimas fueron la banda Kraken y sus fanáticos. La policía realizó un desalojo forzoso que pudo terminar en un incidente mayor. Kraken y el empresario aseguran que programarán una nueva fecha con la misma boletería. Este video fue captado por el usuario Wilmar Capo en YouTube.